Dime la verdad Lo que te pido mi amor Arriba monteriano Monteriano es mi paisano caramba Arriba monteriano Monteriano es chiricano por Dios Arriba monteriano Monteriano, monteriano caramba Arriba monteriano Monteriano es mi paisano Nos quemaron la galera Nos quemaron la galera No aguantaron la palera, nos quemaron la galera A mí nadie me lo quita, eso fue una dinamita Nos quemaron la galera, ya tenemos otra nueva Nos quemaron la galera, ya tenemos otra nueva Alejandro, no seas chimoso, Alejandro No seas chimoso, Alejandro No seas chimoso, Alejandro No seas chimoso Adiós florecita blanca, adiósito que me voy Adiós florecita blanca, adiósito que me voy Ay, que me voy, que me voy, que me voy por la mañana Adiós florecita blanca, adiósito que me voy Ay, que adiósito que me voy Adiósito que me voy Adiós florecita blanca, adiósito que me voy Me gusta bailar tambor, cuando estoy con mi negra Con mi negra a mí me gusta, a mí me gusta bailar tambor Me gusta bailar tambor, cuando estoy con mi negra Mi negrita es panameña, mi negrita baila el tambor Me gusta bailar tambor, cuando estoy con mi negra Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza, y ahí entre los pobres amas lloré Yo pa' que quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo La que se fue Música 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 A mi me llaman el negrito del patay Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue apambichao Con una negra retrechera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretao con una negra bien sabrosa Música Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar a mi me causa dolor Música Música Mucho me gusta el güey manso porque nunca le da el dengue Yo con una negra buena bailaré este buen merengue Música 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 Música